Descartan que Pablo Neruda haya sido envenenado. Expertos forenses que analizaron los restos del poeta chileno en busca de sustancias tóxicas dieron los resultados del examen este viernes. No se ha encontrado evidencia forense alguna que permita establecer una etiología médico-legal por causas no naturales en la muerte del señor Pablo Neruda. Los peritos confirmaron, además, la existencia de metástasis en el esqueleto de Neruda. La versión oficial es que el poeta murió de un cáncer de próstata 12 días después de instalarse la dictadura de Augusto Pinochet en 1973. Pero el ex chofer del premio Nobel, Manuel Araya, disputa esa versión. Él afirma que horas antes de morir, Neruda fue inoculado en el pecho con una misteriosa sustancia y que fue asesinado por la dictadura. Para Mario Carrosa, el juez a cargo de la investigación, el caso no está cerrado. La familia del poeta, además, pedirá nuevas pericias.